Música 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 Una manera distinta de vivir la vida Música Vamos a hablar de este aceite Denominado Tupersi Música Presenta este espacio Taller Cantonet Música 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 Finalmente llegamos una vez más hasta el establecimiento El Amarillo Estamos en la zona de Cazupá Muy cerquita del pueblo Aquí es donde se elabora el aceite de oliva extra virgen Tupersi Este aceite de gran nivel y con un sabor exquisito en todas sus variedades Estamos en otoño, plena cosecha que por lo que hablamos con Ernesto viene muy bien Así que los invitamos a disfrutar de esta zafra del olivo aquí en el establecimiento El Amarillo Música Música En otra zafra del olivo Bueno, gracias a ustedes por venirnos a visitar una vez más y darle difusión a nuestro trabajo acá Este olivar, este pedacito acá de naturaleza productiva Bueno, siempre bienvenidos Estamos acá contentos con una zafra muy buena Mucha aceituna Depende de esta temperatura que estamos teniendo Bueno, vos ahora estás en manga corta Yo todavía no me lo he sacado pero estoy a punto Tenemos un clima espectacular Estamos teniendo un mayo soñado Abril fue súper soñado La verdad que mirando para arriba y agradeciendo Porque el clima para nosotros ha ayudado una enormidad Viene ayudando Todavía nos queda un tironcito Hasta junio nos vamos a ir Porque el año como te digo la zafra es grande Y tenemos que ajustarnos a lo que podemos moler por día Que no es poco pero este año por suerte había aceituna Y bueno, está habiendo cantidad y calidad Así que contentos y metiéndole Y contentazos de recibirlos por acá ¿En qué momento se empieza a notar que va a ser buena la cosecha? Y bueno, el primer momento es en la floración A decir verdad Cuando llegas al fin de otoño El estado en el que tengas los árboles Ya te pueden decir Si no llegas con los árboles en un estado apropiado Con buen follaje Buena generación de ramas nuevas Que brindillas Ya sabes que está frito Como quien dice Que no tenés donde el árbol producir El año que viene Vas a tener que dedicar la primavera y verano A generar ese follaje, esas brindillas Que puedan dar Ahora si llegas bien posicionado al invierno Ahí viene la primavera Que estás atento a ver cómo viene la floración Si tenés el árbol en buen Llegaste en buen estado En general podés tener buena floración Pero para eso incluye que en el invierno Haya frío Precisa que haya frío También si es muy húmedo Demasiada agua El olivo viste que no le gusta Ahí es un momento clave La primavera Ver la floración que haya Pero por eso pensando Te decía Si ya llegaste medio Embromado al invierno Va a decir Ya no se te complica Y ahí después Bueno está el momento Que hay cuajado De la floración en fruto Y otro momento clave Que haya buen cuajado Y bueno ahí ya se jugó Gran parte del partido Hicieron una gran apuesta Con un local en Montevideo Prácticamente que en el centro Están en el cordón Polié entre Rivera Y Rodó Un lugar espectacular Donde están todos los aceites Donde la gente de Montevideo Todo aquel que visita Montevideo Puede pasar y llevarlos ¿Cómo cayó eso en la producción? Bueno Fue como vos decís Una apuesta importante Un local dedicado a la oliva Para el aceite de oliva En primer lugar Donde la gente tiene la chance De ir Probar y degustar Distintos Nuestros distintos tipos de aceite Recibir alguna explicación Y bueno Nosotros estábamos antes Como vos sabés Instalados ahí Con una tiendita Dentro de un parking Y eso se terminó Y hicimos esa apuesta Porque también es nuestra Nuestra base de distribución En Montevideo Que es el gran mercado La oliva es un producto Que despierta mucho interés En mucha gente Que entonces Creemos que justifica De repente Un comercio Especializado En el rubro Así que bueno Está marchando ahí Y encantados De recibirlos Por ahí Les cuento un poco La cosecha La plantación Está dividida en cuadros Así por variedades Entonces vamos cosechando Los cuadros Vamos decidiendo Qué variedad Vamos a cosechar En cada momento Ahora estamos cosechando Esta variedad Que es Coratina La variedad Se llama Coratina Que es una variedad Originaria del sur De Italia De la región De Puglia El taco De la bota De Italia Es una variedad Que da un aceite Muy intenso Este La aceituna Está muy linda Está con buena carga Estamos ahí Está cosechando Está con muy Bueno Con buen rendimiento De aceite Y bueno Nos la usamos mucho En el corte intenso Y también Lo vendemos Como mono varietal Para que la gente Pueda probar Conocernos Las características De esta variedad Les contaba Esta es una variedad Original del sur De Italia Que se ha plantado En nuestro país Bastante Y por el mundo Este Apreciada Por hacer unos aceites Muy intensos Con muchos polifenoles Con mucho antioxidante Este Mucho sabor Con picor Con amargo Unos aceites Muy de alta calidad Muy estables Lo usamos En nuestro blend Intenso También lo Lo ofrecemos Como mono varietal Coratina Y bueno Esta semana Elegimos este punto De cosecha Que está Este Bastante verde Todavía Que es una variedad Que madura Bien al final Pero ya tiene El grado de maduración Que nosotros buscamos Para obtener Esa intensidad Que estamos buscando Para Para el Para el intenso Este Así que bueno Esta semana Es lo que estamos procesando Este cuadro De coratina Que tenemos Una parte Que fue plantada En 2007 Y esta otra parte De acá En 2011 De esta misma variedad Acá estamos Con un árbol De frantollo Esta es una De mis variedades Personalmente Favoritas Frantollo Es una variedad Muy emblemática De Italia Muy famosa El propio nombre De frantollo Quiere decir molino Así que es una aceituna Que ya era Desde siempre Para el aceite Para el molino Para moler Este Es una variedad Con un muy buen Rendimiento de aceite Los aceites Muy aromáticos Una variedad Bien típica De la Toscana Italiana Que se adapta Muy bien Acá en Uruguay Con nuestros climas Más bien húmedos Entonces les contaba El frantollo También es un árbol Muy vigoroso Que crece mucho Se va para arriba Hay que manejarlo También mucho Con la poda Este Para que se mantenga Más bien bajo Y frondoso Que si no Empieza a generar Mucha madera Y use para arriba Pero bien manejado Da unas cargas Muy lindas Como pueden ver Acá en este árbol Este Nosotros buscamos En el punto de cosecha Este punto Que está Gran parte De las aceitunas Las ves verdes Y ves muchas Ya también Más maduras Este Negras Y muchas Cambiando de color Y ahí encontramos Un punto de equilibrio Con buen rinde Y también con mucho sabor Muchos polifenoles Muchos antioxidantes En el aceite Que es lo que buscamos ¿No? Buscando la La calidad Y el sabor En el aceite de oliva Así que bueno También entra En nuestro trivarietal Intenso ¿No? Que es Arbequina Frantolio Y Coratina Acá les Les mostramos Un árbol De Arbequina Arbequina Es una variedad De origen Catalana Cuyo cultivo Se ha extendido Mucho En el mundo En general Y en Uruguay Es una variedad Que se adapta Bien En la diversidad De lugares Y es de entrada En producción Precoz Produce casi siempre Bien Todos los años Da un aceite Más bien suave Aunque nosotros Buscamos a veces En la cosecha Cosecharla un poco Más verde Sobre todo Para nuestro corte Intenso Que más verde Entonces tiene Unas notas Más intensas Es un aceite Que es un aceite Muy rico En general Casi todo el mundo Le gusta Porque es un aceite Suave Rico Fácil de tomar Una variedad De unas hojitas Chicas Puntiagudas Es una aceituna Más bien chica Pero el árbol Puede producir mucho Y bueno Como les contábamos También Acá en un punto Que tenemos Aceitunas verdes Y aceitunas negras Y entra también En nuestro trivarietal La parte Del trivarietal Como es el intenso Más bien Es lo que ya cosechamos Antes Más verde Y lo que va Más maduro Lo usamos Generalmente En nuestro clásico Pero bueno Una variedad Muy importante En Uruguay Y en el mundo Arbetina Es algo de bonito Es un árbol No tan Mucho menos vigoroso Que Que los que vimos Coratina Y Frantoin Algo de crecimiento Más limitado Un poco más fácil De manejar Por eso mismo En cuanto a la poda Y bueno Una variedad Bien Se ha vuelto Ya bien tradicional Acá en Uruguay Yo no sé Si se dieron cuenta Que en alguna De las conversaciones Con Ernesto Se escuchaba De fondo Un ruido Es el peine Que es el encargado De mover Los árboles Y donde caen Los frutos Que después Vamos A tener El aceite de oliva Este Exquisito Que se hace Aquí en el establecimiento El Amarillo En Cazupá Acá es donde Se elabora El aceite Tu persigue Y así Se trabaja En plena cosecha Bueno Ustedes saben Que aquí En el establecimiento El Amarillo Pueden hacer Visitas turísticas Y cada vez que venimos Aquí en el Tajamar Nos encontramos Con algo diferente Como este muelle Por ejemplo Donde estamos ahora Con Ernesto Y que vida silvestre Que tiene el lugar Si, si Impresionante El Tajamar Es un centro Para visualización De aves Principalmente Este Es muy lindo Bueno La visión que ven Y siempre Muy visitado Por bueno Diversas especies De patos De garzas Hay un Hay un casal De Chajás Que Este Yo creo que se sienten Los dueños Acá de este lago Todos los años Se instalan Y sacan cría Ahora justo La hembra Se levantó un poco Que está evidentemente Está echada con huevos O por favor Está con pichones No estoy seguro Y bueno Tenemos este Este lago Que fue hecho Una represa Para el viejo De los olivos Que nos generó Este lugar Entre las cuchillas De los olivos Muy lindo Y Un lugar especial Para avistamiento De aves Acá Que vienen Muchos a visitar De aves De aves De aves De aves Este es un frantoio, una de las variedades que tiene tu persi, este es de 250, este es un tri varietal intenso, de medio litro, es exquisito este aceite de oliva, y estas son las clásicas aceitunas verdes. Todos estos productos en Montevideo los encuentran en Juan Polié 1376A, entre Rivera y José Enrique Rodó. Bueno, este es otro tipo de envase, 750, este es un Coratina, también los pueden encontrar en el local de Tupercí, ahí en Juan Polié 1376A, entre Rivera y Rodó, siempre hay lugar para estacionar, así que no van a tener problemas. Este es un picual, este aceite es muy bueno, sumamente recomendable como todos, pero este en especial a mí me encanta. Bueno, Ernesto, gracias y felicitaciones porque cada vez que venimos acá a El Amarillo encontramos algo nuevo, siempre en crecimiento, en una zafra espectacular como ya nos contabas, pero además por la apuesta y que la gente tenga la cercanía local en Montevideo para adquirir los aceites. Exactamente, muchas gracias a ustedes por visitarnos y bueno, encantados de recibirlos en nuestra boutique de oliva, y también a los que quieran conocer y visitar, acercarse acá por el olivar y por la almazara, también bienvenidos, se puede coordinar visitas, pueden llegar también. Así que bueno, gracias a vos y a Marcela por su visita. A propósito de alguna llamada que ha recibido nuestro compañero Mauricio Larregui, que también hemos recibido aquí a la producción, decirles que la adenta de este aceite de tu percí ahora lo pueden encontrar en la capital del país, en Juan Polié 1376, en Montevideo. Un detalle no menor, por cierto. Seguramente vamos a seguir hablando más adelante sobre esta producción que ha tenido tanto crecimiento en nuestro país. También nos comprometemos a seguir trabajando en Agroinforme para el próximo lunes a las 7 de la mañana estar desde acá, de los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado, como hace 40 años, desde 1982. Buen fin de semana para todos, que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!